El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 3 de junio. El Sistema Frontal Nº 63 generará potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Chihuahua, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, mientras que un canal de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generará potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz, lluvias fuertes en Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la Onda Tropical Nº 2 ocasionará potencial de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes en Guerrero y lluvias fuertes en Tabasco. A su vez, reforzará el potencial de lluvias fuertes en el occidente y centro del país. Fuerte entrada de humedad del Mar Caribe ocasionará potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas y granizadas sobre la península de Yucatán, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. Finalmente, una circulación de alta presión mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso en el sureste y la porción occidental de la República Mexicana. ¡Suscríbete al canal! Conagua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!